Las respuestas, cuando tú los escuchabas, prácticamente estaban de acuerdo los tres. Cuando hablaron, por ejemplo, del tema haitiano, prácticamente los tres tenían la misma visión, no había una visión muy diferente entre cada uno de ellos. Cuando hablaron del tema de la reforma fiscal, también estaban bastante de acuerdo los tres en las mismas cosas que dijeron o que propusieron. Un tema sí que tuvo una diferencia y fue el tema de la justicia. Y vamos a verlo ahora con el tema de una modificación constitucional para hacer el Ministerio Público independiente y si sacara al procurador del Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a escuchar lo que dijo Leonel Fernández sobre la independencia del Ministerio Público. Fue con la modificación de la Constitución del 2010 que se estableció la independencia del Ministerio Público y en efecto, como resultado de esa independencia del Ministerio Público, se establece en la Constitución como en la ley orgánica del Ministerio Público que éste será independiente de todo órgano o poder del Estado al cual no estará subjetido. De manera que en ley orgánica y en la Constitución que establece la autonomía funcional, financiera y administrativa del Ministerio Público está establecido. El doctor Leonel Fernández subestima, eso es un error grave, subestima a los ciudadanos, subestima a los dominicanos. Sí, él repite un argumento que nadie se ha tragado nunca. Él puso la independencia del Ministerio Público en la Constitución, pero en el centro de los héroes puso a Javáme Jiménez. Y allá mismo también, pero en la Suprema Corte de Justicia, puso a Mariano Germán. Es decir, él puso políticos que estaban debajo de su autoridad. Igual que Danilo. Como jefe del Ministerio Público y de la Judicatura. Y dice, yo fui el que establecí la justicia independiente. Los que le dieron el lugar a Félix Bautista. Los que le dieron el archivo definitivo al otro. Sí, y lo mismo que permitió que Danilo tuviera ahí a Jean Alain Rodríguez. Óyeme, nada más hay que ver quiénes fueron los procuradores. O sea, solo hay que ver eso, no hay que ver otra cosa. Y justamente eso... No solamente eso, eh. Mira, porque lo que se aplica a la justicia sobre la independencia, hay que aplicárselo a todos los órganos de control. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas. Eso era un comité político. El Tribunal Superior Electoral eran el PLD y la gente de Miguel Vargas. Lo mismo el Tribunal Superior Electoral. Entonces, querer todavía hablar de eso es recordarle a la gente cómo fue que ellos manejaron la justicia. No, no solamente eso. No solamente eso. Claro que sí, porque además está dejando claro Leónel Fernández que si él entiende que eso está bien así, así es que él quiere que sea. Con él, si él fuera presidente otra vez, con él nombrando a alguien de su partido al frente del Ministerio Público. No, Jalama Jiménez, que ahora es el director nacional de la Fuerza del Pueblo. Bueno, pues vamos a ver entonces lo que respondió el presidente Abinader sobre la posibilidad de modificar la Constitución para esos aspectos, para el del Ministerio Público y sacar al Procurador del Consejo Nacional de la Magistratura. Esa ha sido una propuesta nuestra desde la oposición. Estamos de acuerdo en modificar la Constitución para dos aspectos, el Ministerio Público Independiente y en algo que yo sé que la oposición no va a estar de acuerdo también, porque en otras ocasiones lo ha mencionado, ponerle un candado a la Constitución para que nadie, incluyéndome, el actual presidente, no pueda modificar los términos de elección y que sea por una mayoría muy especial que pueda cambiar la Constitución para extender los términos, que es algo que ha afectado a la democracia en el pasado. El Ministerio Público no es independiente, no lo es, y si no, la población puede ver exactamente quiénes han sido los procuradores de los últimos años, miembros del comité, los comités políticos de los partidos. Por primera vez es que hoy hay un Ministerio Público Independiente que realmente no pertenece a ningún partido y que nunca, nunca ha recibido ninguna instrucción, ni ellos lo aceptan y nosotros lo hacemos de la Presidencia de la República. Yo particularmente conozco a la magistrada Miriam Germán Brito desde hace muchos, pero muchos años y siempre la he conocido como una persona de absoluta honestidad y responsabilidad. Y yo sé que el primer día que ella y el presidente se vieron la cara fue el 16 de agosto del 2020. No se conocían personalmente. De manera que eso sí que hay que reconocerse. Tampoco conocía a Jenny Berenice Reynoso. Y fueron sus primeros decretos. Claro, pero en este caso es que no puede depender de la buena voluntad de un presidente. Porque obviamente que terminara Miriam Germán Brito siendo la Procuradora General de la República fue el resultado del reclamo de la gente en las calles. Del fin de la impunidad, del fin de la corrupción, de una justicia independiente y de un ministerio público independiente. Eso fue un logro de la gente en las calles. Pero no puede depender de que hoy sea hoy sea Binadero, mañana sea cualquier otro y que pongan a quien ellos quieran. Porque al final es quien ellos quieran. Y fíjate, vamos a escuchar la respuesta que dio Lonel Fernández a ese punto específico, al punto de sacar al Procurador del Consejo Nacional de la Magistratura y de quien nombra al Procurador. Reitero que la independencia del Ministerio Público está consagrada en la Constitución y en la ley orgánica del Ministerio Público. La independencia no está en el mecanismo de selección. ¿Quién selecciona al Ministerio Público de los Estados Unidos? El presidente. ¿Quién lo selecciona en Francia? El presidente. ¿Quién lo selecciona en España? El presidente del gobierno español. De manera que la selección tradicionalmente la hace el Ejecutivo. Ahora, hoy día, como consecuencia de esa independencia que ya está consagrada en los textos legales, el Ministerio Público resulta independiente del Poder Ejecutivo y por lo tanto merece estar en el Consejo Nacional de la Magistratura. Si no fuese independiente sería un voto adicional para el Poder Ejecutivo. Hoy día ya no es así.